El Día Mundial de las Aves Migratorias se conmemora el 9 de mayo. Tiene como objetivo concientizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger a las aves migratorias y a sus hábitats en todo el mundo. El tema de este año es el uso de las tierras a vista de pájaros, esto debido a que varias especies están en declive ya que enfrentan cada vez más desafíos en sus rutas migratorias y en sus hábitats de verano a invierno. Hoy en día existen cerca de 10.000 especies diferentes de aves alrededor del mundo, entre las cuales existen unas 1.800 clasificadas como aves migratorias por una característica diferencial, su necesidad nómada de traslación ante las variaciones climáticas estacionales, desfavorables para el apareamiento y el desarrollo de sus crías. De estas 1.800 especies, alrededor de 15% se encuentran en peligro de extinción, representando una fuerte pérdida para la biodiversidad. Es por ello que este año se pretende concientizar el drástico impacto que tiene el uso humano de la tierra sobre las aves migratorias y en los ecosistemas de los que ellas dependen.